¡Darle ahí! Esto no va frustrado, ya sabes que me follo si quiero al arcano, sabes que ya te gano, pero sabes que esto es triste, porque lo que fuiste creo que forma parte del pasado, es lo que pasa claro, se queda retrasado, creo que se ha cansado, con el estilo escasado, no puedes, sabes que nunca soy alcanzado, pero puede ser, sabes que nunca soy avanzado, pero avanza, sabes que ahora mismo ya se engancha, arcano lo que pasa es exceso de confianza, así de claro, sabes esto quema, ese es tu problema, no puedes joderme, mira como rema, este no es lo que pasa, Mira ese lema, esto como quema, ya saliva que envenena, puedo hacerlo tú de cena, joder esperas, ya soy el mecenas, arcano hoy lo sirvo de cien, cienzo ¡Dale! Vamos a pasar el rato, manos arriba, vamos a pasar el rato, vamos a pasar el rato, vamos a pasar el rato, mira, mira, cabronazo, vamos a pasar el rato, yo formo el pasado y esta follada es tu futuro inmediato ¿Sabes que lo hago decirlo? Para ver esta follada no hace falta ni prevenirlo, ¿ok? ¿Sabes que se llama el clore? El típico pervertido que se masturba en los ascensores Yo, yo, que yo le pongo cojones, arcano te estás follando, cariño, no me llores ¿Por qué estás llorando? Porque el puto arcano, sabes, lo hace improvisando, es el nuevo arcano o eso dicen en su barrio, pero arcano solo hay uno y hoy está en el escenario ¿Qué dices que soy pasado? Joder, sabes que eres un retrasado, te gano de cualquier manera, que venga quien quiera, que yo soy un fiera, sabes lo hago, yo soy tu calvario Yo, 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 y así yo lo mato, manos arriba, sabéis que gano el campeonato, lo puedo hacer de cualquier manera ¡Tres, dos, uno, te consumo! ¡Estás fuera! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Oh! ¿Alguien le suena a esta base o no? ¡Uh, uh, uh, uh! Yo, yo El tío va vestido de Nike, me parece lógico, ¿quieres ganar arcano? No, Cine is Impossible Le explico el eslogan, hijo de puta, ¿sabes qué? ¿Estás por moda? Mira, acércate por favor, sacar la cámara para hacerle una foto con el ganador Si eso intenta ganarme, da igual, sabes que improviso, yo tengo arte, sabes que lo hago de cine, arcano te pilla, te define Un saludo a mi madre, hola, sigo follando, Toya Kines Me permito saludar a mi madre, porque todo el mundo sabe que esta noche soy imparable Y tú no me vas a ganar, vas a fracasar, no vas a saber de rap No tengo ni que esforzarme, pavo, ¿qué ha pasado? Que yo te canto Incluso sentado, hermano, sabes que las clavo, cuando llego yo, hermano, César Kano Venga, pa' tu puta casa, cruza la frontera de los mexicanos ¡Tiempo! ¡Dale! Ye, 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 solo escucha como sueno Acércate un poquito más, si quieres te quemo Sabes qué pasa, que me jode, que confundan constantemente tener fama con ser bueno Así de claro, sabes que esta es la calada Tú sin la Red Bull no serías nada Así que te callas la boca, subnormal Joder, soy arcano, gané la puta nacional Te dan por culo, sabes, ya marica, llorica, puedes joderme, hermano, sabes que el clore se clasifica Así de claro, sí, yo me llamo clorese, ya marcano Por abusar de niños menores, yo sé, hermano, sabes que esto puede hacer y vale Así de claro, ya siempre se sale Él es el arcano, le echaron del arca de Noé por comerse a todos los animales Joder, este respeta, así de claro, hermano, sabes, ya tú fuera del planeta Puedo hacerlo en la receta, se jodó las plaquetas No puedo hacerlo, hermano, vengo la rima concreta Joder, 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 cómo vas Hermano, sabes que me llevo el premio No sé qué cojones mirar para atrás Se nota que le ponen los nervios ¿Qué tenemos? ¡Ar-ca-no!